Hola mis queridas arañitas, hoy les doy la bienvenida a su canal de Aprende y Emprende. En esta ocasión realizaremos esta hermosa pulsera de Sharowski muy elegante y llamativa, además súper sencilla de realizar. Así que comencemos, pero antes quiero pedirle que por favor se suscriban a nuestro canal, acá en el botón rojo. Para los materiales necesitamos Sharowski, cuenca y hilo chino. Comencemos con el hilo chino, buscamos la mitad del hilo y si está, mire. Vamos a cortar para hacer lo que nosotros siempre hacemos en nuestro canal, hacer un nudo básico al principio de nuestro hilo para dejar la separación de nuestro cierre. El primer nudo lo debemos llevar hacia la punta, como lo estamos haciendo. Listo. El hilo que nos sobra en la punta debemos cortarlo y sellarlo con nuestro encendedor. Listo. Ahora vamos a hacer otro nudo simple dejando una separación de 6 centímetros. Ahora vamos a doblar este hilo de esta forma que esté mirando hacia la derecha y vamos a comenzar a hacer nuestro nudo de serpiente. Así que observa muy bien cómo coloco los hilos. Miren, hago una forma ovalada y luego el hilo de atrás o de arriba va a pasar de esta forma rodeando nuestro dedo índice. Listo. Voy apretando. Ahora nuevamente rodeo nuestro dedo índice, lo paso por este agujerito, lo acomodo al lado de su propio hilo y halo el otro hilo. El hilo que estoy halando a continuación es el que va a dar vuelta a nuestro dedo índice. Listo. Halo el otro extremo y así vamos a hacer repetidas veces hasta tener el largo deseado. Observa muy bien para que ustedes también puedan realizarlo de esta forma. Ir apretando cada uno de los nudos para que quede perfectamente. Así que vamos repitiendo el procedimiento, como lo ven, con cada uno de los hilos. Quiero aprovechar este momento para decirle a mis queridas arañitas que pertenecen a nuestro grupo de WhatsApp, donde impartimos un curso gratuito, que participen en nuestro video. ¿Cómo pueden participar? Pueden dejar su comentario, pueden dar un me gusta o una manita arriba a este video, o dejar responder la pregunta que tenemos pendiente en la parte de los comentarios. De esta forma, y dejando un corazón verde, sé que están pendientes de cada uno de nuestros videos y van progresando. Así que ya saben, mis queridas arañitas, participen en cada uno de los videos. De esta forma, sé quién está participando y sé quién no está viendo nuestros videos. Si quieres ser miembro de nuestro grupo de WhatsApp y aprender desde cero, te invitamos con mucho gusto en la parte de la descripción de este video, encontrarás nuestros contactos. También el link para ser miembro de este grupo. Así que puedes ser miembro desde ya. Acá en la parte de abajo encontrarás un botón donde dice suscribirse. Puedes suscribirte a nuestro canal ya que subimos videos todos los días y así disfrutarás de diseños nuevos y originales. Gracias. Gracias. Acá ya estamos terminando el largo que deseo de nuestro nudo de serpiente. Miren, ya está suficientemente largo, así que halo los dos hilos. De esta forma, queda muy muy firme. Miren cómo queda tan hermoso este nudo de serpiente con el hilo chino. Listo. Ahora aquí voy a colocar charoski. Miren que las puntas las he quemado para que pueda entrar con mucha más facilidad. Así que voy a introducir en este hilo tres charoski. Y en el otro voy a introducir uno solo. Acá, listo, ya tenemos los tres charoski en este hilo. Y en el otro voy a introducir uno solo. Así va a quedar. Miren. El hilo que tiene un solo charoski, miren cómo queda. El hilo que tiene un solo charoski, vamos a tomarlo y vamos a colocarlo en el último charoski del otro hilo. De este, miren. Este hilo lo he quemado para que quede bien firme y pueda entrar. Voy a introducirlo por este charoski, pero de arriba hacia abajo. Con mucha paciencia vamos empujando nuestro hilo poco a poco. De esta forma, hasta poder introducir los dos. Aquí está. Listo. Alamos todo el hilo hasta llegar al final para que se haga un estilo flor con estos charoski. Miren. De esta forma, ya tenemos los cuatro haciendo un circulito. De esta forma. Ahora en estos dos voy a introducir una cuenca plateada. Queda hermoso con estos charoski super brillantes. Ahora tomo las puntas de estos dos hilos y voy a colocar una cuenca plateada que tiene agujero suficientemente grande para introducir los dos hilos. Recuerde que para que pueda entrarle el charoski con mucha más facilidad debemos quemarlo muy bien. Listo. Ahora vamos a colocar otra vez en este hilo voy a colocar dos charoski y en el otro dos charoski. Por este último que tenemos acá, vamos a llevarlo hacia el final. Este último vamos a introducir el otro hilo de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo ven? De esta forma. Para que una flor quede hacia abajo y otra hacia arriba debemos hacer este movimiento. Dos. Y dos en el otro hilo. Listo. Lo llevamos hacia el final y nos quedará de esta forma. Una florcita. Ahora aquí vamos a colocarle una cuenca plateada. Como lo hicimos de este lado. Apretamos muy bien y buscamos la punta de nuestro hilo. Acá está nuestra cuenca plateada. Introducimos los dos hilos. Miren. Lo llevamos hacia el final y nos quedará así. Súper elegante. Ahora nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos al principio. Vamos a colocar tres charoski de un hilo y un charoski en el otro hilo. Así que buscamos el hilo de arriba y aquí vamos a colocar tres charoski. Uno. Dos. Y el tercero. Listo. Ahora en el otro hilo vamos a introducir uno solo. Listo. Ahora con la punta de este hilo vamos a introducirla de arriba hacia abajo en el último charoski. Y aquí en este. Ya saben. De arriba hacia abajo con mucha paciencia para que nuestro hilo pueda entrar. Vamos a empujar. Listo. Miren. Ahora vamos a llevarlo hacia el final. Para que haga la forma de una flor. Listo. Ya hemos terminado nuestra decoración de flores en el medio. Ahora acá vamos a comenzar nuestro nudo chino. Lo acomodamos en la dirección que nosotros más nos guste. Y aquí en toda la puntita comenzamos un nudo chino. Un nudo de serpiente. Lo siento. Un nudo de serpiente vamos a hacerlo igual que este y del mismo largo. Así que para comenzar observen muy bien que comienzo con el hilo de abajo. Colocándolo hacia arriba y haciendo una forma ovalada. De esta forma. Miren. Rodeando el hilo de arriba. El hilo de arriba va a rodear el dedo índice. Y vuelve a introducirse por el agujerito. Y se acomoda en nuestro dedo. Y apretamos con el otro hilo. El hilo que estamos apretando. Es el que a continuación. Dará vuelta nuestro dedo índice. Y alamos el otro hilo. Y así vamos alternándonos. El hilo que estamos alando. Es el que dará ahora vuelta en nuestro dedo índice. Y entrará en este agujerito. Lo acomodamos al lado de su propio hilo. Y alamos. Así vamos a hacer el procedimiento hasta llegar al largo que nosotros deseamos. Es un nudo bastante elegante y es muy fácil de hacer. Así que espero ver los resultados de su pulsera de Sharosky en nuestro grupo de Whatsapp. Ya sabes. Puedes ser miembro desde ya de este grupo de Whatsapp donde impartimos un curso gratuito. Y puedes aprender desde cero a realizar tus pulseras. Así que si estás interesada, ya sabes déjame un comentario o busca nuestro contacto en la descripción de este video. Si primera vez que ves nuestros videos, nuestros diseños, te invito a suscribirte a nuestro canal. Solo debes darle clic al botón rojo que está acá debajo donde dice suscribirse. También a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Subimos videos todos los días. Gracias. 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 Bueno, acá ya tenemos el largo deseado, así que alamos el otro hilo para sellar nuestro nudo. Miren. Acá en la punta vamos a hacer un nudo bien pegado a nuestro tejido como lo hicimos al principio. Para que quede exactamente igual. Listo. Ahora hacemos nuevamente otro nudo, pero este vamos a dejar una separación de 6 centímetros. Así que debemos hacer un nudo. Debemos llevarlo hacia la punta. Este hilo que nos ha sobrado, miren cómo queda. Que tenga el mismo tamaño. El hilo que nos ha sobrado en esta punta debemos cortarlo y sellarlo con nuestro encendedor. Y ya hemos terminado nuestra pulsera. Solo queda realizar el cierre. El cierre que voy a hacer necesitaré una hebra como de 20 centímetros. De esta forma. Doblaré la punta y esta parte del buque. De esta parte del bucle, un ovalado que nos ha quedado. Voy a colocarlo en estos dos hilos que se cruzarán de esta forma. Así. Cuando lo tengamos cruzado, lo colocaré el bucle por encima y con el hilo más largo empezaré a dar vueltas. La cantidad de vueltas es la que tú deseas. Yo voy a dar varias vueltas bien apretaditas para que nuestro hilo no se deslice tan fácil. Hay una gran cantidad de cierre que tú le puedes realizar a este tipo de pulsera. Si quieres aprender a realizar cada una de ellas, puedes buscar en nuestro canal un video donde tenemos diferentes tipos de cierres. Y ya tenemos listo nuestro cierre. Y ya tenemos listo nuestro cierre. Solo queda cortar el hilo que nos ha sobrado. Y sellarlo con nuestro encendedor. Con mucho cuidado que no queremos que este sello se pegue con el hilo más largo. Desliza perfectamente. Y ya tenemos nuestro hermoso resultado de esta pulsera tan maravillosa. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el resultado? A mí me ha encantado. Si te ha gustado, por favor déjame manita arriba que eso me ayuda a seguir haciendo nuevos diseños y mucho más originales. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.